Guanajuato Celeste San Pablo Pejo el poblado José Ramírez Montoya y originario fue Fue por ahí en los ochenta cuando se fue de su tierra Y en los Estados Unidos a California llegó Se fue en busca de un futuro y de una vida mejor Grandemente bendecido en los Estados Unidos a su familia formó Como todo un buen paisano no se le rajó al trabajo En el estado de Georgia en Dalton por años vivió Arriesgado, atrabancado, varias veces deportado En Atlanta y Pensilvania varias veces en prisión A México iba y venía bien rifado en el viejón Así era indocumentado, se cruzó por varios lados Le decían brujo al viejón La cosa nunca fue dejado Ya se fue catalogado como el bronco en la prisión Cansado no lo agarraban A cualquier toro le entraba sin importar el color Les quitaba lo bravo a los malintistas y especialmente a aquellos racistas Que solamente son bocones Después de una riña que se suscitaba Se escuchaba cuando le gritaba ¡Viva México cabrones! Después de ser presidiario a México regresaba Y en Acámbaro, Guanajuato fue donde radicó Apreciado donde quiera, curandero pa' la gente De la santísima muerte que el devoto siempre fue Por eso es que aquel domingo presintió que iría por él Reconcilió con su madre y esa llamada inolvidable Que le hizo a su hijo José Por discordias atrasadas a las dos de la mañana Aquel doce de septiembre dos mil diecisiete fue Que arrebataron la vida Mucha gente está dolida Mucha gente agradecida quedó con el buen José Además de ser alegre, muy carita, activo fue José que encargó a mi chuy Mis dos hijos adorados Que del cielo cuidaré Conco la música en vivo La de reposición al viento y mesa del rincón también Abajo de un mezquitito Muy visitado este sitio sepultado está José Los valientes de Pejo son mencionados y recordados Porque en la raya Muere como un gallo jugado Y si el señor José Ramírez Montoya Se encuentra descansando en la gloria Es porque nunca fue dejado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no